Amigos, ya llegamos a 100.000 suscriptores. Y mis amigos me hicieron una fiesta sorpresa de 100.000 suscriptores. Y aquí está todo lo que pasó. Hola, amigos de G-Moon. Hoy tenemos planeado una fiesta sorpresa para sus 100.000 suscriptores. Ella no tiene idea de lo que va a pasar. Le pedí por su cámara para que pueda grabar su reacción. Y ahorita estoy en camino a recoger su pastel. Aquí está el pastel con su carita. Mi amigo Andy me dijo que yo y Min íbamos a tener una entrevista para otro video de alguien más, otro canal. Una entrevista para hablar sobre nuestra vida en México. También mi novio me dijo que no iba a poder venir a Seúl a verme esa semana. Así que ese sábado fui a ver a Min y a Andy. Fuimos a cenar antes de la entrevista. Hola, amigos de G-Moon. Min me mintió y me dijo que quería empezar su propio canal de YouTube. Entonces le preste mi cámara porque quiso empezar a vloggear. Y yo pensé que eso iba a ser su primer video en su canal. Bueno, hola, amigos de G-Moon. ¡Bienvenido de nuevo a mi canal! No puedes comenzar tu canal exactamente como a mí, bitch. No voy a... No es bien. Hola, amigos. Y ahora vamos a la entrevista. ¡Bienvenido! ¿Estás emocionada, G? ¡Sí! ¡Bienvenido de grabar a ti, hermano! Como pueden ver, yo no tuve ni la menor idea de lo que estaba pasando. Ella solo fue a morir y no tenía idea de lo que va a pasar. No tiene idea de lo que va a pasar. ¡Estúpido! ¡Estúpido! Hasta habían llamado al director de la entrevista enfrente de mí. El director le había dicho a Andy por el teléfono que quería que yo y Min nos tapáramos los ojos antes de entrar a la entrevista. Y no sé por qué, demonios, lo creí, pero lo creí. Y así, mientras que estábamos afuera, esperando al director a que nos deje entrar a la entrevista, pueden ver, mis amigos se estaban preparando para la sorpresa. Bueno, voy a dejar de hablar aquí y les voy a enseñar lo que pasó en la sorpresa. Ok, practicando para la entrevista. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y yo! ¡SUScríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es lo que te gusta? ¿Me puedo decir algo? ¿Cómo? Todas las heridas, muchas personas que te amo y te apoyan ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? A veces tienes que verlo por ti mismo ¿Qué es lo que pasa con aquí? ¡Adiós! ¿Estás listo? ¡Un segundo! ¡Sí, alguien te va a hablar conmigo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un segundo! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, espero que les haya gustado este video, este video es muy, muy especial para mí. La neta creo que, la neta, lo que sí como que me shockeó mucho, fue que MIN decidió bloguear todo esto para poder enseñarles a ustedes igual, y eso dice muchísimo de como... me estoy poniendo emocional eso dice mucho de cuánto me importa todo este canal y toda la gente involucrada en este canal, o sea ustedes y todos mis amigos que siempre me ayudan y me apoyan, muchísimas gracias otra vez por todo su apoyo y ya, pues no sé qué más decirles les quiero muchísimo, muchísimo, muchísimas gracias otra vez y los veo y los veo muy pronto en mi siguiente video con mejor contenido gracias, adiós gracias